Me piden que te olvides Y yo no lo puedo hacer Porque tú me enamoraste Como nunca había amado otra mujer Me dicen tantas cosas de ti Pero me cuesta creer Los recuerdos de tus besos Se quedaron en mi piel No renunciaré A ser feliz el resto de mi vida Si hasta he escrito que tú eres mía Y no me importa nada Ni lo que la gente diga No renunciaré Y arrepentirme el resto de tus días Si tú eres todo para mí en la vida Te necesito para ser feliz No renunciaré Y a todo el mundo le diré Que te amo Tú eres lo mejor que me ha pasado Eres perfecta para mí No renunciaré No renunciaré Porque mi vida es junto a ti Y no renunciaré chiquita Porque me vuelve loco mamacita Me dicen tantas cosas de ti Pero me cuesta creer Los recuerdos de tus besos Se quedaron en mi piel No renunciaré A ser feliz el resto de mi vida Si hasta he escrito que tú eres mía Y no me importa nada Ni lo que la gente diga No renunciaré Y arrepentirme el resto de mis días Si tú eres todo para mí en la vida Te necesito para ser feliz No renunciaré Y a todo el mundo le diré Que te amo Tú eres lo mejor que me ha pasado Eres perfecta para mí No renunciaré Porque mi vida es junto a ti No renunciaré Porque mi vida es junto a ti No renunciaré Porque mi vida es junto a ti